Están visitando a los 40.000 insaculados, no han sido muy favorables las condiciones para poder avanzar en esta tarea, pero estamos trabajando, estamos visitando los domicilios, le pedimos a la gente que con todas las precauciones propias del clima y con todas las medidas de control sanitario, atienda la invitación del instituto para participar como funcionario de Casilla. Son 159 figuras del instituto que ya estamos entregándole los uniformes correspondientes, de momento no tienen el chaleco institucional, pero ya el día de hoy y mañana nos llegan para hacer la entrega correspondiente. El fin de semana ya estarán debidamente ataviados con su identidad, pero eso no ha sido impedimento para tratar de avanzar en las tareas de entrega de cartas de notificación a los ciudadanos sorteados.